muy buenas a todos chicos aquí jurassic park road hoy os traigo sí señores la mítica figura del velociraptor electrónico que sacó kenner en 1993 con la salida de jurassic park esta figura muchos la recordaréis como el dilophosaurio electrónico del anterior vídeo ya que es una figura que todos tuvimos de pequeños y bueno sobre todo por lo que digamos era distintiva respecto a las otras aparte de por él la forma que tiene de velociraptor que diferente a las que ya conocemos de la misma serie también era porque emitía el sonido tan característico que era muy raro y qué bueno cara ahora veremos pero es muy raro a mí de pequeño la verdad que parecía lo más raro que he escuchado en mi vida bueno como siempre vamos a hacer una pequeña introducción del velociraptor bueno ya conocéis que los velociraptor de jurassic park en realidad no son velociraptores sino que se parecen más a los de inonykus ya que son más altos y más largos ya es una cosa que hicieron en la película para darle más digamos espectacularidad a los tractores ya que los velociraptores de verdad pues son muchísimo más pequeños le llegan prácticamente a la rodilla a un ser humano adulto y no son especialmente grandes en cambio los los de inonykus sí que son grandes llegan a la altura de un humano promedio sea de un adulto así promedio un pelín más bajos casi llegan a la misma altura y de largos y de largos y que son más largos llegando a los 3 metros incluso un poco más a veces y bueno y podéis observar también que bueno aparte de decir que es un droma de osaurido se sabe que es un droma de osaurido por la garra ciclón ya que las utilizaban para despedazar a sus presas vivieron sobre todo en la época del cretácico luchaban en manadas ya que era más conveniente para ellos para poder abatir presas grandes y bueno y dicho todo esto sobre el velociraptor o bueno mejor dicho sobre el de inonykus vamos a empezar a ver lo que es la figura las articulaciones y bueno la lo que viene siendo las los brazos que no son 360 pero bueno tienen una amplitud bastante grande fijaos que se pueden incluso mover hacia los lados fijaos están muy chulo la verdad con esa carga tan característica y bueno y ahora viene lo mejor porque ya que la boca no se puede articular es así de fija en la característica que tiene el velociraptor este electrónico y la cola tampoco se puede girar y es incluso un pelín de goma en la punta pero todo demás es todo plástico duro ahora viene lo que vosotros estabais esperando yo también que es el sonido de este velociraptor electrónico vamos allá bueno no quiero decir lo que pienso del grito porque sé que hay muchos fans y tal pero bueno vamos a seguir ya hemos visto las articulaciones y tal otra vez parece como una especie de calabaza de estas de halloween de estas que le da un golpe y suena así es que lo tenía que decir es que es muy feo ese grito es feísimo pero bueno daba su toque no de a lo mejor hay una figura y te acercaba la hace así y se quedaba muy espectacular aunque el grito no es espectacular pero bueno bueno vamos a seguir ya hemos visto las articulaciones con la acción incluida del velociraptor electrónico vamos a pasar a los detalles como observamos aquí se trata del jp 10 o sea de la línea de tener el el dinosaurio número 10 de aquí viene incluso una garra bastante chula nos indica que es un velociraptor y bueno lo demás pues fijaos los colores tan bonitos que tiene tiene un color anaranjado y de color rojo por encima no se parecen nada los velociraptores que vemos en la película pero bueno tiene un aire así un poco más tropical por así decirlo y fijaos qué guapa da los ojos de este velociraptor fijaos luego también lo que viene siendo pues eso los dientes está muy chula aunque bueno no se puede cerrar ni nada porque no es articulable pero igualmente está muy detallado fijaos también la lengua pues eso lo que viene siendo las franjas estas de color así como rosado tirando un rojo más oscuro las uñas fijaos que las tiene también pintar las garras tanto de las manos como de los pies tanto las garras normales como la ciclón y demás y esto sólo debe quitarse la pegaba algo ahí y nada y fijaos pues eso aquí abajo lo de la panza que la tiene así de color blanquecino ya sabéis para para que distinga entre la unión de colores se queda bastante realista y fijaos el degradado que tiene en el cuello muy chulo esto ya que así se puede apreciar no el degradado que tiene de colores fijaos la musculatura también está muy bien definida lo que viene siendo los músculos de las patas que son los que les dan el impulso para saltar y acechar a sus presas de la cola también ya que necesitaban para el equilibrio muy muy detallada los dientes y que fijaos son increíblemente detallado me encanta lo que más me gusta de la figura la parte de la boca está muy detallada chicos bueno los brazos que ya vemos la pose que tienen también con su respectivo color si acaso un pequeño fallo es que los brazos son demasiado unicolor en esta zona debería ser pues es un poco más pues eso esos toquecitos fuera aquí blanco por esta zona no sea un poco más de esmero a la hora de realizar la figura pero bueno tampoco le podemos pedir pera al olmo y más cuando se trata de kenner bueno pues esos chicos este es el raptor electrónico ya os digo que obviamente lo recomiendo ya que se trata de una figura imprescindible en vuestra colección de kenner encontrarla en tiendas de segunda mano es fácil el de los más fáciles de encontrar junto con el velociraptor de jurassic park del mundo perdido y bueno ya os digo que es una figura mítica en lo que viene siendo kenner muy conocida por todos pues nada chicos vamos a pasar a el temario de la escala a ver qué escala tiene este velociraptor electrónico voy a dejarlo aquí bien vamos a compararlo con el raptor de el mundo perdido para que veáis también una comparación entre jurassic park y mundo perdido fijaos el tema de del raptor es un pelín más grande bueno más grande entre comillas no sería una especie de altura no sea un poco más de altura que tiene este raptor electrónico fijaos también pues eso los detalles y demás la cola es mucho más realista por así decirlo la del velociraptor electrónico y bueno y el tema también de eso de la corpulencia también si acaso un pelín más electrónico me gusta mucho la verdad en cuanto a comparación de tener un humano y así pues también vemos la comparación con un humano y esta vez voy a traer a a ti si señores al pequeño que vemos en la película de jurassic park que le echa bastante huevo las cosas como son he hecho bastantes cojones a la hora de sobrevivir a lo que ocurrió en el parque y bueno fijaos como le llega a la altura de lo que viene siendo la cabeza bueno le gana incluso en altura está muy bien escalado porque es un chico así casi adolescente que ya empiezan a ser altos y tal y fijaos que bien escalado esto pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy nada más simplemente daros las gracias infinitas por todo el apoyo sé que estabais deseando que os enseñara el velociraptor electrónico porque sé que os gustan mucho las figuras de kenner así que aquí lo tenéis y nada chicos darle un fuerte like si os ha gustado el vídeo suscribíos ya que se vienen muchos más vídeos sobre dinosaurios como siempre en este canal de dinosaurios compartir las redes sociales para que más gente sepa sobre mi canal y así se pueda aumentar el número de suscriptores ya sabéis esto cómo funciona y nada nada más chicos deciros también que con esto se cierra ya la colección de kenner de series 1 con este vídeo y nada chicos nos vemos en el próximo vídeo adiós